muy buenos días a todos y a todas confiando que enten todos bien junto a su familia una vez más voy a dar instrucciones con respecto al material que se les hará llegar oportunamente que es la guía integrada número 14 voy a presentarla en pantalla para ir dando instrucciones con respecto a esta guía guía de trabajo integrada colaborativa número 14 en el área de ciencias naturales matemáticas de educación física aparecen los objetivos de la unidad en cada una de las áreas y aparece el objetivo de la guía integrar las asignaturas de ciencias matemáticas de educación física desde la perspectiva de la evolución de cómo cada idea pensamiento aprendizaje y práctica de venir en constante cambio hacia la mejora empezando por el área de la biología física o química que el área de ciencias se indica la evolución de la teoría atómica estos conceptos científicos transcurrieron durante muchos siglos 20 aproximadamente y para el nombre moderno los intereses de esta partícula que nacen a través de demócrito que aportó con término de átomo que significa invisible luego dalton propuso el concepto de átomo este de experimentalmente que era una simple esfera masivamente homogénea indestructible electrónicamente neutra posteriormente thompson propuso que era una esfera cargada positivamente y en ella se incrustaban los electrones de carga negativa rutherford planteó un modelo totalmente diferente muy similar al sistema solar donde el núcleo atómico hay partículas positivas que son los protones que tienen una masa mayor y alrededor de él se encontraban los electrones partículas negativas en este caso orbitando y por último el modelo de por demostró que los electrones giraban alrededor del núcleo pero en forma definida y en cierto orden agregando en el término de orbitales donde se ubican los electrones luego de eso de leer comprensivamente cada uno de los conceptos mencionados hay algunas actividades que ustedes van a tener que completar con la respuesta correcta y por supuesto está la respuesta para que ustedes verifiquen según lo que ustedes respondieron en el área de educación física hay una retroalimentación pero conjuntamente con ello hay un método llamado tabata que es un sistema de entrenamiento se dan las indicaciones las instrucciones de la actividad y para eso obviamente hay un plan de entrenamiento que se inicia con el calentamiento la ejecución de la actividad y por supuesto la vuelta al descanso también nosotros nos encontramos en esta guía con la asignatura de matemáticas en la cual definimos que lo que una función logarítmica sus restricciones y hay dos ejemplos que son logaritmo en base 2 y logaritmo de base 1 medio construyendo la tabla así como se construyó en la guía anterior en las ecuaciones exponenciales aquí también hay que construir una tabla con esos valores si es necesario puedes usar calculadora aparecen las propiedades que hay que verificar y luego se te pide una actividad solamente una donde hay que graficar completar esta tabla con la función logarítmica en base 10 y luego graficar la representarla el comportamiento de ésta hay que tener en cuenta que la base 10 por lo tanto si la base 10 la función que tiene que resultante de una función creciente como aquí se indica si la base es mayor que uno entonces la función es creciente va creciendo en posterior a eso dentro del proyecto integrado de la guía aparece la pregunta del proyecto comprensión de lectura del liceo y aquí encontramos un problema bastante práctico y por supuesto es útil y que vincula los objetivos del área de educación física del área de las ciencias y por supuesto el área de la matemática con la función exponencial y logarítmica la curva llamada de aprendizaje y por supuesto hay que leer comprensivamente este texto después de eso pueden ustedes utilizar calculadora para hacer los cálculos según lo que se pide ahí hay un gráfico y una muestra de lo que nosotros estamos midiendo se agradece su colaboración esperamos que estén todos bien y por supuesto que esta guía cumpla los objetivos pedidos un abrazo a todos y que tengan una muy buena semana